Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Hoy les quiero contar sobre cómo he aprendido yo a que el doggie se haga sus necesidades en un solo espacio. Hola, D-Doggie. Hola. Amanecido ya todos los días, viéndolo al doggie hacerse la popó, la pipí, en ese solo sitio, yo cierro las puertas cada vez que entro, salgo de los dormitorios, del baño, para que el doggie no tenga acceso y solo tenga acceso a donde yo puedo verlo, que es en la sala. Y puse allí un cuadrado de papel, más o menos serían nueve papeles, y encima le puse cinta para que el papel no se vaya a mover. Me fui a coger un poco de tierra de al frente de la casa y también traje un poco de hierbitas. Y puse encima de ese cuadrado de papel la tierra y encima las hierbitas. Cuando el doggie comienza a ser así, a oler el piso, como que está buscando algo, es porque quiere hacerse sus necesidades, sea pipí, y se apopó. Entonces yo, ¿qué es lo que hacía? Yo cogía al doggie, en ese momento, y lo llevaba y lo ponía en ese espacio. Y déjenme decirles que no fue tan difícil que él reconociera en sí este espacio y volvieras allá, Al siguiente día, él ya iba solito a ese espacio. Ahora ya han pasado varios días y no tengo el problema. Yo me levanto y él se ha hecho solo sus necesidades en ese espacio. Porque ahora el siguiente paso para mí es que él pueda acceder al baño, al cuarto, pero que no rompa absolutamente nada, porque ya está saliendo de los dientes cada vez más y como que le molestan los dientes y quiere morder todo. Y otra cosa súper buena que me pareció de la tierra es que ustedes van a poder recoger la popó. Compré unas funditas transparentes, de esas pequeñas, que son como de libra, de este porte, y con esas funditas yo simplemente voy y recojo la popó de allí y le boto en la basura, con la fundita. Me ha resultado súper mejor que recoger la popó en baldosa, en piso, porque se queda mucho más manchado. En cambio aquí, como es tierra, no hay ese problema. Bueno, yo sé que este video les va a servir muchísimo si ustedes lo usan. Y si ustedes tienen un cachorrito, pues déjenme decirles que realmente les va a ser muy útil. ¡Toggy! ¡Nos vemos! ¡Bye! ¡Cuídense! ¡Suscríbete!